Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de MOX Y el día de hoy, vamos a hablar de un tema que me han estado viendo Vamos a hablar sobre la flaca Repetix de YouTube Pero primero vamos con un disclaimer Este video no es para objetivizar a ninguna mujer por su estrés o de modos y bellas Pero ¿Quién nos ha juntado con grupos de amigos o de amigas para decir quién está más rica? Y chicas, ustedes tampoco, no se mientan porque se juntan con amigas a rajar sobre quién está más rica ¿Quién está regia? ¿Quién está fea? Así que no me juzguen porque tú también lo haces Y el día de hoy mi producción, o sea, me dice este Carla, saca la mano Carla, ahí está la mano de Carla Ha elegido como a 10, a 9, a 8 flacas Repetix de YouTube Así que vamos a empezar con esta flaca Repetix, ¿Quién es? Ah, esta es Lele Pons, venezolana Es mi tipo, es mi tipo, es como que una media rubia así Flacita, tiene buen... buena figura, buena figura, tiene buena figura Acá se ve muy muy sexy, en sus videos no me parece tan tan sexy En estas fotos está para mí, en las fotos nada más está como un 9 de 10 Para mí Lele Pons en Instagram, 9 de 10 Uy, la siguiente acá, una youtuber súper súper conocida La gran Yuya, tiene otro tipo de estilo, no es para nada como Lele Pons A Yuya la veo más cool y eso creo que le sube un poquito más de puntos Tiene un lindo rostro, no hay que negarlo, tiene buena figura también Pero no es mucho mi tipo, es como que media bajita Me encanta su estilo, pero mi tipo tipo no es 8 de 10 para Yuya, muy bien hecho Yuya Uy, acá tenemos a una amiga colombiana, a Pau Tips Hermosa, hermosa chica, no sé que ustedes piensen de ella Ha cambiado bastante su figura últimamente, antes era, no sé, ahora la veo más alta, más esbelta, más delgada Y bueno, es como belleza colombiana en persona No sé si es como un estereotipo, pero yo cuando veo a Pau Tips veo una colombiana Tiene una figura espectacular, es alta Es mi tipo Sí, sí es mi tipo, me gustan más altas Con el pelo bien largo, bastante bien Yo también a Pau Tips les voy a poner un 8 de 10 Ajá, y tenemos también a Luisa Fernanda Esa es Luisa Fernanda, ¿no? ¿Quién es esta? Perdón muchachos, no sabía quién era No era Luisa Fernanda, era Mariale Es Mari, Mari Ale Bueno, tenemos a Mari Ale A esta no la conozco ni personalmente Y nunca he visto su contenido Pero por sus fotos de Instagram No sé Sí, sí Es una chica guapa, obviamente, ¿no? O sea, igual, o sea, en este top O no sé si es top o comentario Le voy a todas, ¿ok? Pero estamos acá, estamos siendo un poco pinkies acá con las fotos Pero bueno, Mari Ale, a ver Tengo el cuerpo, obviamente Acá está mostrando su zapatilla Para no decir otra cosa Pero sí, no me gusta tanto No me gusta tanto Pero obviamente es hermosa Obviamente le voy 7 de 10 Y acá tenemos a... No sé, ¿quién es esta Carla? La de acá Bueno, tenemos a Kimberly Loaiza Ahora, nunca he visto su contenido En verdad, es la primera vez que la veo Sí he escuchado de ella Esa me gusta bastante Esa está riquita, me gusta su estilo Tiene como una mirada coqueta ahí, ¿no? Mostrando el hombro Para no decir otra cosa Eh, me gusta bastante, ¿ah? 8.5 Acá en esta segunda foto Como que cambia un poco el estilo Está mostrando más... Más pierna Tiene un vestido... O sea, es que vamos a rebondearle a un 7 de 10 Pero sí, está muy guapa la chica Si le veo un hijoteca le digo Va a meter terror Pásenme a la siguiente Ajá, es la Kaeli A la Kaeli la conozco personalmente Eh, es una muy linda Muy linda chica Una flaca bien Ricky Peaks Pero, para mí O sea, mi gusto personal Como les dije No me gustan las muy bajitas a mí Eh... Y no sé Como la conozco personalmente No le puedo dar un score Pero... Si lo estamos haciendo acá por... O sea, solo por juzgar fotos de Instagram Vamos a darle un 7 de 10 también, ¿no? Hasta ahora creo que Lele Pons en fotos Está ganando Vamos con la siguiente A ver, a ver, a ver A esta no la conozco Pero me informa mi producción Que es Daniela Legarda No sé qué hace Si cantará, hacer videos Segura hace cosas espectaculares Por eso está en esta lista Y... Mmm... Me gusta su vestido Su vestido rosado Bien apretadito Parece un marshmallow Pero... O sea, no un marshmallow Pero parece un marshmallow Para morder, obviamente Eh... No, no... No sé No me gusta No me gusta tanto Obviamente es linda Pero... Vamos a darle un puntaje No tan bueno 6 de 10 Bueno, no había visto Esta tercera foto Y acá sí La Legarda me ha... La voy a guardar En mi fondo de pantalla Porque así más o menos Son... Es mi tipo Digamos, ¿no? Algo de pelo un poco rubio Ya ahí se le muestra Más la personalidad Que está sonriendo Se le nota más No sé Vas a alegre No vas a alegre Así que... No eliminamos El 6 de 10 Y ahora Le garra 8 de 10 Con todo Ajá Y acá tenemos A Katy Ángel No la conocía La producción Acá la mano De la producción Me acaba de decir Que es Katy Ángel Y... Ajá Acá sí Me puedo quedar Un buen rato Viendo su Instagram El vestido rojo Siempre es un clásico Y siempre es un Epic Queen No se le ve mucho Se le ve solo como De un poco coqueta Pero se le ve tremendo Vestido en la cola Eh... Sí Vamos muy bien Vamos con la siguiente foto Ajá Me gusta también Sus... Tacones Que se ha puesto Vamos con la siguiente foto A ver cómo está Ah no Me caso Right fucking now Bueno Parece una foto Muy producida Parece una foto Muy producida Pero sí me llama Bastante la atención Eh... El tipo El tipo De flacarriquitis Que es Y nada Le voy A esta le voy a poner El mayor puntaje 9.5 Se nota que me gustan Las gringas Ok Cállense Y la siguiente foto Es... Esa es ¿Qué es esta producción? Anchieta Bianca Anchieta Bianca Maulala Muy ché Y ese también Es otro Bueno Todas son mis tipos Es verdad muchachos Pero esta O sea Esta es una Más clásica Castaño Tiene un Escote O sea El vestido Obviamente El vestido Espectacular Muy buen estilo Vamos con la siguiente foto Acá sale un poco Más casual Susferencias tropicales Me gusta Me gusta Me gusta A ver Vamos con la siguiente Ajá Acá ya sale un poco Un poco más Más geek No sé Más urbana No sé No sé cómo decirlo Pero sí Me encantó más La primera foto A esta foto Le pondría como Un 9.5 O tal vez un 10 A esa foto Vamos con la siguiente producción Ah no Esa sí la conozco Obviamente Es mi vecina Katnil Watachick Linda mujer Linda persona Linda por todos lados Vamos a ver su primera foto Tiene un súper estilo O sea Es Watachick ¿No? O sea Watachick Tiene un súper súper estilo Sabes Combinarle su ropa Y eso hace que se le vea atractiva Donde sea Me gusta su primera foto Su personalidad Se le noten a esa foto Como es que es súper cool Ajá Acaba Katia Mostrando la mercancía Con su vestido Estilo chorizo Pero nada Linda 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 Watachick Siempre No A Watachick No lo voy a poner Score Porque es una muy gran amiga Es mi vecina Pero sí Es hermosa Como todas las mujeres Que hemos revisado El día de hoy Muchachos Pero yo quiero saber Qué piensan ustedes De todas estas flacas Ricas Que hemos visto El día de hoy Déjenlo en los comentarios Con su rating Se nota obviamente Que me gustan Tipo Las rubias Más altas Más flaquitas O sea Es mi tipo No me juzguen ¿Ok? Y también ¿Saben qué? Me gustan más Las flacas Que muestran menos En su foto Creo que se le ve Muestra más su personalidad Que estar mostrando pues El derrier Las tetas Por todos lados Siento que eso No me llama tanto Además Para eso está el por nosotros Para eso tenemos por nosotros Así que chicas No tienen que mostrar tanto Y bueno muchachos Como siempre Yo soy Mox Nos vemos este domingo En What the Fact Show Deja que tu comentario Va acá abajo Y deja que videos Quieres que haga El próximo Miércoles De Mox Si no lo sabes Ahora Lo sabes De Mox Suscríbete De Mox De Mox De Mox ¡Gracias!